Ya fueron 20.000, ahora son nuevamente 20.000 más. Una vez más agradecer al gobierno regional por el compromiso de adquirir pruebas rápidas. Con ello se sigue en el camino del plan de reforzamiento aprobado por el Comando Nacional. Estamos fortaleciendo esta labor de la delantera, de la trinchera, de todos aquellos hombres y mujeres que están trabajando en primera línea para que puedan aplicar rápidamente estas pruebas rápidas y tener a tiempo detectado todos los casos sospechosos. Estamos entregando este lote de 20.000 pruebas rápidas, que están llegando a las otras 20.000 porque hemos adquirido 40.000 y las 20.000 pruebas ya entregadas días atrás se han terminado y para la buena gestión, para la buena suerte de todos no tenemos, digamos, ese problema de desabastecimiento. Estamos entregando este lote de los 20.000 pruebas para que la Gerencia Regional de Salud, conjuntamente, con todas sus unidades, con todas las redes, con todos los centros de salud, las postras de salud de toda la región, puedan ser utilizadas rápidamente. En el transcurso de los siguientes días se está entregando el otro lote de los 20.000 pruebas. También indican que está llegando un lote de 12.000 pruebas rápidas y por parte del MINSA estarían reforzando nuestras capacidades de respuesta para la detección oportuna de todos los casos sospechosos que pudiéramos tener en la región. Y prestamos el agradecimiento a nuestro gobernador, el arquitecto Cáceres de Quica, porque con esto nosotros vamos a seguir trabajando y con esto garantiza que nuestra población tengamos bien la primer nivel de contención. No nos queda más que reiterarle y seguir en este rumbo de acuerdo al plan que nosotros hemos planteado y tiene la aprobación del Comando Nacional. Muchas gracias. Gobierno Regional de Arequipa, construyendo la mejor región del Perú.